¡Muy buenas noches, queridos amigos! ¿Qué tal estáis? Maravillosamente bien, me imagino. Estamos ya, ya mismo entramos ya en final de septiembre. Ahora vamos ahí la mitad para atrás, la mitad para atrás de septiembre. 21 de septiembre, pero ya mismo estamos ya en octubre. En octubre ya estamos ya con los mantecaos. Cuando nos untamos, nos untamos todas las familias para hacer una olla de mantecaos de esas grandes. Los chisarrones con la manteca colorada. ¡Qué bueno está todo eso, ¿verdad? Pero ustedes diréis, bueno, ¿para qué me está contando todo eso? Porque el que se lleve el bote va a tener para todo esto y para repartirnos nosotros un poquito. Porque son 22.400 euros que tiene el bote. Tú te imaginas que se lleve ahí el bote a algunos de ustedes, Miguel, tú, por ejemplo, y digas, mira, pues el bote me lo voy a gastar en invitarlo a todos hasta que se acabe el dinero. Entonces tú, qué maravilla, qué abrazos te daríamos nosotros y todo eso. Os voy a comprar una bicicleta a cada uno para que nos vayamos todos a hacer una rutita. Claro que sí. Uy, el otro día hice una ruta allí en tu tierra, desde Jaén hasta Lucena. ¿A la Vía Verde? La Vía Verde, precioso aquello. Un llanito también, muy bien. Aquello es una maravilla. Bueno, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Bien, muy bien, muy bien. Después de haber subido ahí arriba y todo eso. Ayer nos quedamos un poco lejos, pero bueno, ya está. Vamos, vamos, vamos. Pero eso es siempre, cada vez que uno sube ahí arriba, los nervios te entran ahí lo más grande. Pero bueno, poquito a poco. Sí. ¿Vamos con las preguntas de hoy? Venga. Pues venga, tiempo. ¿Cómo se llama un cantante de Écija? Una cantante de Écija, ¿la polaca o la húngara? La húngara. Correcto. Sigue a la húngara. Ese flamenquito guapo, si no es mío, no es de... Nadie. Correcto. En su canción, ¿qué tiene que impedir la húngara? ¿Una boda o una comunión? Una boda. Correcto. A los 12 años de casado se le llaman bodas de seda o bodas de algodón. De seda. Algodón. ¿Cómo se llama una sesión de Tinder? ¿Cita ciega o noche de boda? Cita ciega. Correcto. Canta con Miguel Río. Dame una cita, vamos al parque, entra en mi... ¿Coche? Vida. Entra en mi vida. Bien, bien. Paro. Entra en mi vida. En mi coche. Dame una cita. La primera cita. Sí. Venga, vamos a darle ahí porque si no esto da para mucho. Muy bien. Mari Carmen, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Loca por llegar para arriba otra vez, ¿o no? Hombre, claro. Hemos entrado en los coches más de uno, ¿eh? La cita, vamos a dejarla ahí, ¿no? Vamos a dejarla ahí. Porque si no, todo se sabe luego y todo el mundo quiere saber. Me va a complicar la cosa. Pues venga, vamos con las preguntitas tuyas. Venga. Venga, tiempo. ¿Cómo se llama a la medusa en Uruguay? ¿Agua viva o agua viva? Agua viva, la última. La última, agua viva. Correcto. ¿Cuál es un municipio cubano, Cienfuegos o Milaguas? Milaguas. No, Cienfuegos. ¿Cuál es una localidad sevillana, agua dulce o fuego ardiente? Agua dulce. Correcto, agua dulce. ¿Qué dulce andaluz es una masa frita, el pestiño o la polea? El pestiño. Correcto. ¿Cuál es un licor, la crema de pestiño? Me la guardo esta. Muy bien. Francis. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Estando en la semanita. A tope. A tope ya. Ya estamos en el ecuador de la semana. Estamos ya, que lo partimos ya. Miramos para atrás y... Buf, mira para atrás y... Nos hemos comido septiembre ya. Sí, sí. Durul y Marte ya lo hemos pasado. Estamos ya aquí al final de septiembre, pero estamos todos bien. Nos queda mucho calor que pasas, ¿eh? Queda que llover también, que debería de llover ya, pero nos queda mucho calor. Vámonos con las preguntas tuyas. Venga. Pues venga. Tiempo. ¿Cuál es un licor? ¿La crema de pestiño o la crema de arroz con leche? ¿La crema de pestiño? No, la de arroz con leche. Normalmente, ¿qué especies se le esporborea al arroz con leche? Canela. Correcto. Cuando algo es exquisito se dice que es canela en... Rama. Correcto. ¿De qué color es la canela tradicional? Marrón. Correcto. ¿Cómo se dice marrón en inglés? Brown. Correcto. ¿Quién es Michelle Brown, un atleta o un actor? Un atleta. Actor. ¿En qué telenovela actuó Michelle Brown, Topacio o Pasión de Gavilanes? ¿En cuál? Topacio. El Pasión de Gavilanes. Correcto. Pasión de Gavilanes. Ahí fue por el delcorco real. Casi ya, miquito del bello. Alba. Muy buena. ¿Cómo estamos? Bien. Deseando subirme ya, que es lo único que me queda. ¿A la tercera? Va la vencida. A la tercera va la vencida. Ha subido dos, ¿no? Sí. Estaba ahí, los escalones dos hasta la tercera. Vamos a verla. Pues venga, vamos a empezar con las preguntitas. Tiempo. Síguela. ¿Quién es ese hombre que me mira y me...? Desnuda. Desnuda, correcto. ¿Dónde se conservó la magia desnuda durante siete años? ¿La Real Academia de San Carlos o la de San Fernando? San Fernando. Correcto. ¿La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando está en Madrid o en Cádiz? En Madrid. Correcto. ¿La ciudad de San Fernando en Cádiz es conocida como la isla de...? Eh... ¿La isla de Camarón? De León. Ah, bueno, bueno. ¿En qué deporte destaca Luis León Sánchez, ciclismo o waterpolo? Ciclismo. Correcto. ¡Qué delito esto! La isla de León, que era la isla de Camarón, pero el nombre era la isla de León. Muy bien, Alba. Gregorio, ¿vamos a dar potaje? ¡Uh, el potaje está...! ¿Te ha traído una camisa con un color...? ¿Color pollo? Sí, sí, color amarillo. No diga color pollo, di color amarillo. Eso no lo ha traído suerte a nadie nunca. Vamos a romper tradiciones. Y llevas todas las semanitas con una chapa, ¿no? Sí. ¿Qué es esa chapa? Hago todos los años una caminata en el mes de agosto para ver las perseidas. Y es el logo que tenemos en el grupo. ¿A dónde vas de caminata? Pues salimos de Úbeda y vamos a la pedaña de Santa Eulalia. Salimos a las cinco de la mañana. Y llegamos allí a la aldea y desayunamos. Para arriba, ¿no? Hacemos un par de cuentos a cuentos, en fin, que nos entretenemos. Pues estupendo. Yo estuve una vez en Huéscar, entre Huéscar y la Puebla de Don Fadrique. Hay un hotel rural y arriba, en una montaña grande, hay un observatorio. Y tú vas allí, tío, ¿tú lo has visto eso? Sí. Tú vas allí, te tiendes a hacer unas cosas que tienes, te tiendes boca arriba. Y hay allí un señor con un láser grandísimo. Y te va diciendo dónde están todas las estrellas y las ves como si las tuvieras aquí. No hay contaminación lumínica ninguna y eso es precioso. Eso es recomendable para ahí. Nuestra tierra tenemos de todo. Vamos ahora a las preguntitas, que también tenemos unas cuantas. Vamos a ver. Pues venga, tiempo. ¿Cuántas ruedas tiene una bicicleta? No. Correcto. ¿Cómo se llaman los vehículos de tres ruedas? Tres ciclos. Correcto. ¿En la famosa canción, qué cantante le pedía a Carlos Vives que la llevara en su bicicleta? Marta Sánchez, no. Como Shakira. ¿En qué país nació Carlos Vives? Colombia. Correcto. ¿Qué película Disney transcurre en Colombia, Coco o Encanto? Encanto. Correcto. ¿Cómo se llama la familia protagonista de Encanto, Madrigal o Pantoja? Pantoja. No, los Madrigal. ¿En qué provincia andaluza está Cantora, en la finca de Isabel Pantoja? ¿Málaga? No, en Cádiz. Cádiz. Está en Cádiz. Bueno. Terminadas estas fases, vamos a ver los puntos que tenemos entre todos y que son mil puntos. Hoy, después de la regañusa de ayer, ¿verdad? Hoy está un poquito peor la cosa. Vamos a ver qué ocurre en la segunda fase, vamos a verla ya. Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda fase y antes de comenzar, siempre nos gusta ver un casting, a ver qué han hecho nuestros concursantes maravillosos, a ver qué novedades nos traen. Miguel, ¿vamos a ver uno tuyo? Si no hay más remedio, claro. No hay más remedio, Miguel. Vamos a ver qué habilidades nos presenta. Vamos a verlo. Un amigo que le dice a otro, Manolo, ¿a ti te gusta el tenis? Dice, ¡no! Y otro también cortito, que puede funcionar, dos amigos que se encuentran por la calle, compadre, ¿dónde vas con la carretilla esa? Dice, pues si lo adivinas te doy un racimo. Dice, ¿qué llevas, Madalena? Me creía que iba a contar de la carretilla a uno que dice, está en una obra y le dice al jefe de la obra por la tarde, dice, pero eso es lo que he podido, pero la carretilla esta está averiá. Dice, ¿qué le pasa a la carretilla? Dice, que voy andando y va la rueda, pi, pi, pi. Dice, pues mañana no venga, que la rueda tenía que hacer pi, 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 pi. Para que la apunte también, qué malo eso. Me la apunto, me la apunto. Sobre carretilla. Es verdad, está que bola, porque existe sobre esto, existe sobre lo otro. Francis. Muy buenas. Te leo tu supuesto. Venga. Onda Vaselina, Loquillo y los Torogloditas, Asfalto, Modestia Aparte, Klaus Ikinski, Magneto. ¿Qué pena qué? Música, grupo de música. Pues son canciones de la vuelta al cole. Vale. Grupo, tema musical para ti, sabe que tiene 60 segundos y tú los repartes como tú quieras. Vale. Comenzamos. El primer nombre de esta banda fue Ticket. ¿Quiénes suenan? Tiempo. Magneto. Seguimos. Los murcianos odiaban ir a clase. ¿Qué grupo canta? Tiempo. Magneto. No. No es Magneto. Seguimos. Tiempo. Su andadura musical comenzó en 1988 de la mano de la cantante y actriz mexicana Yulissa. ¿Quiénes son? Tiempo. Son las siete y quiero despertar. El camión de la escuela no tarden pasar. Primero me esperan y soy quien es. No. Matemáticas y quiero despertar. Seguimos. El instituto y las cosas de la edad siempre han estado en su repertorio. Ellos son tiempo. ¿Quién no se acuerda alguna vez de aquellos días después? ¿Mos la vaselina? No. Última, tiempo. Cantaron este tema junto a Aska en La bola de cristal. Nos referimos a tiempo. Loquillo y los trogloditas Te voy a decir que Magneto era el único que no estaba Mira, el primer nombre de esta banda fue Ticket, era Asfalto Los murcianos odiaban ir a clase, era Klaus Ikinski Su andadura musical comenzó en el 88 De la mano de la cantante y actriz mexicana Julissa era onda vaselina Y el instituto y las cosas de la edad siempre han estado en su repertorio, eran modestia aparte 1010 puntos Migue, tus puestos tuyos son Carmen Frigolet, Víctor Clavijo, Pepa Rus, Antonio Pagudo, Javier Mora, Viviana Fernández Son actores y actrices andaluces Comenzamos Tiempo, ha intervenido en la serie Allí Abajo y en la película Ispansi Y en el programa Moranquísimo Viviana Fernández No Siguiente, tiempo En la que se avecina este bastetano repetía a menudo el lema de leones o huevones Antonio Pagudo Antonio Pagudo, correcto Tiempo, la de ciclana dio vida a la inolvidable Macu de Aida Carmen Frigolet No Siguiente, tiempo Criada en Málaga, su apellido artístico era Andersen cuando apareció en Kika o en Tacones Lejanos Viviana Fernández Sí, correcto Última, tiempo Este actor de Huelva que apareció en el síndrome de Ulises y fenómenos tiene apellido frutal Javier Mora Javier Mora, correcto Mira, ha fallado, ha intervenido en la serie y debajo de una película como Ispansi y en el programa Moranquísimo es Carmen Frigolet Y la de ciclana dio vida a la inolvidable Macu de Aida es Pepa Ruso 1070 Alba Sus supuestos son Fuego de San Antón, Los Reiletes, La Tirada de la Rama, Fiesta de la Castaña, Fiesta de los Polvos, Pascua de los Moraos Vámonos de fiesta Fiesta, vámonos de fiesta, fiesta del sur Tiempo, murgas, estudiantinas y pregones llenas las calles de la cordobesa Carcahuay durante esta fiesta Los Reiles, Los Reiletes, perdón No Siguiente, tiempo Con fuego y varias ibaras de olivo, Aracena conjuga agricultura, paganismo y religiosidad en esta celebración Fuego de San Antón No Siguiente, tiempo Jaén los festeja en enero bailando los melenchones Fiesta de la Castaña No Seguimos En octubre el pueblo almeriense de Paterna del Río se viste de gala con esta cita gastronómica La tirada de la rama No Última La localidad malagueña de Tolox da la bienvenida al martes de carnaval con mucha harina y talco Al fuego, que estoy entre dos ¿Cuál? Que estoy entre dos Ah Fiesta de los polvos Claro Correcta A ver si por la Pascua iba Mira, ha fallado Murgas, estudiantinas y pregones llenas las calles de la cordobesa Carcahuay durante las fiestas Es Pascua de los moraos Con fuego y vara de oliva La cena con jugo, agricultura, paganismo y religiosidad es Los Railetes Jaén los festeja en enero bailando los melenchones y la fuega San Antón Y en octubre el pueblo almeriense de Paterna del Río se viste de gala con esta cita gastronómica en la fiesta de la castaña 1.010 puntos Gregorio Vamos a ver Sus supuestos son Lorenzo Caprile, Jean-Louis Dumas, Coco Chanel, Diane Von Fustenberg, Yves Saint Laurent, Christian Louboutin Preta por té Preta por té Venga, a la moda Preta por té Tiempo, popularizó el vestido cruzado que lanzó en 1972 Coco Chanel No Siguiente Creó el bolso con correa para que las mujeres de clase alta pudieran sostener sin problema la copa de champán Coco Chanel Coco Chanel, correcto Siguiente, tiempo La suela roja de sus tacones de aguja es el sello inconfundible de este diseñador parisino Saint Laurent No Siguiente, tiempo El madrileño diseñó el famoso vestido rojo de la reina Leticia Lorenzo Caprile Correcto, Caprile Último No tiene nada que ver con el autor de los tres mosqueteros, suyo es el famoso bolso Birkin Jean-Louis Dumas Dumas, correcto Mira, ha fallado, popularizó el vestido cruzado que lanzó en 1972 es Diane Von Fustenberg Y la suela roja de sus tacones de aguja es el sello inconfundible de este diseñador parisino es Christian Loutin 1.070 puntos Maricarmen Tampoco Loutin Pues venga, empezamos Tiempo Con nueve años esta artista de los fogones de Trebujena fue la más joven en ganar Masterchef Marialo No Siguiente Tiempo Almería ostenta el honor de tener como chef al triunfador de la primera edición del programa Juan Manuel Sánchez Correcto, Juan Manuel Siguiente Esta jerezana triunfó en la cuarta edición del Talent de Cocina junto a su hermana gemela Raquel Marialo No Siguiente Tiempo Pues no es andaluza, pero la ganadora de Masterchef Celebrity 5 pasa gran parte del año en tarifa donde regenta un chiringuito Raquel Meroño Correcto, Raquel Meroño Última Tiempo Esta gaditana con raíces hongkoneñas, hongkonesas, fue la ganadora de la décima edición de Masterchef Marialo Marialo, correcto Mira ha fallado, con nueve años esta artista de los fogones de Trebujena fue la más joven en ganar Masterchef, es Aurora Ruiz Y ha fallado también, esta jerezana triunfó en la cuarta edición del Talent de Cocina junto a su hermana gemela Raquel, era Virginia Naranjo 1.070 puntos Vamos a ver cómo está la clasificación, a ver qué nos dice Miquel Con Gregorio y Maricarmen y por debajo Francis y Alba Empatados por todos los lados aquí Bueno pues, fíjate cómo está la cosa Vamos a ver qué ocurre en la tercera fase, vamos a verla ya Bueno pues ya estamos aquí en nuestra tercera fase y aquí puede pasar cualquier cosa Porque desde Migue hasta Alba hay solamente 60 puntos de diferencia Con lo cual aquí, ponerse las pilas porque cualquiera de vosotros nos puede decir adiós Alba es experta en remontada, vamos a ver un casting, usted es experta en remontada Venga, vamos a ver un casting tuyo, a ver qué es lo que nos dice Pues cosas curiosas de Cádiz, que a lo menos habrá gente que lo sepa, pero bueno, yo lo voy a decir Si paseáis por la calle Ancha, que es una calle muy céntrica de Cádiz Y miramos para el cielo, vamos a ver unas farolas que están en las paredes Y van a resultar muy curiosas, por lo menos a la gente de Portugal Porque son las mismas que hay en Lisboa Y eso se debe a que el alcalde, se supone, eso dicen Que el alcalde Carranza estuvo allí de viaje, le gustó tanto Que mandaron a hacer las mismas Y ahí se ve lo que es la farola con el barquito y los cuervos de la leyenda que tienen de Lisboa Y son exactamente las mismas Así que ahora ponedse a buscar en Google las farolas de la calle Ancha y la de Lisboa Y vais a ver que son idénticas, podéis buscar las siete diferencias Y bueno, algo que tiene Cádiz, que es trimilenaria Es que, aparte de toda la antigüedad que tenemos Es que fuimos donde se celebró el primer sorteo de Navidad Que el número fue el 03604 Por si lo queréis echar este año Alba, tú de Puertatierra para adentro puedes ser guía de Cádiz Sí, verdad Bueno, muy bien Migue, tú dirás Pues a Mari Carmen, vamos a retar Mari Carmen Los temas que tenemos son mochila, linterna, navaja, mechero, cantimplora No sé si fumará, pero mechero vamos a decir Vamos a ver ¿Fuma, Mari Carmen? Eh, no ¿No? Pues mechero Con el mechero lo pueden hacer muchas cosas Sí Entender a barbacoa, entender Ay, ay Venga Tiempo Se oía constantemente en el programa Al ataque el de Alfonso Arud Que te doy con el mechero ¿Merche? No, merche no era que te doy con el mechero No, sole Ay, sole Ay, sole Que te doy con el mechero, sole Te hizo virar aquello La sole, verdad Por un caso que hubo en Norcasita Seguimos Tiempo ¿En qué rama de la ciencia se emplea especialmente el mechero o quemador Bunsen? ¿En química? Química, correcto El mechero Bunsen se usa en los laboratorios para calentar, esterilizar o proceder a la combustión de reactivos químicos Siguiente Tiempo ¿En qué videojuegos de minas en construcción te utilizas un mechero hecho con un pedernal o un lingote de hierro? El Minecraft El Minecraft, correcto Última, tiempo Lo canta la dilla rusa Macaulay Culkin Por lo menos me han dejado el mechero y me han regalado un tupper de Por lo menos De comida Vamos a verlo a ver Me recupero Me recupero Se lo han llevado todo hasta el tren entero Pero por lo menos me han dejado el mechero Y me han regalado un trape de puchero De puchero, correcto No, no ¿Has dicho puchero? No, he dicho comida Ah, comida No es correcto No es correcto Que Tania Lozano y Víctor Claret Periodistas decidieron en 2017 crear este YouTube musical Inicialmente como una broma Pero para las ferias, para las fiestas y todo eso Bueno, son los más Gregorio, tú dirás Alba 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 A ver Tiempo ¿Cuántas sílabas tiene la palabra cantimplora? Cantimplora Cuatro Cuatro, correcto Siguiente tiempo ¿Qué exploradora animada es probable que lleve una cantimplora en su mochila? Dora Dora, correcto Siguiente tiempo ¿Qué chacina tiene indicación geográfica protegida en cantimpalos? El chorizo Chorizo de cantimpalos, correcto Cantimpalos que es un pueblo de Segovia Última Tiempo Sigue la ranchera de Miguel Aceves Mejías Ven a abrir la cantimplora y a calmar mi sed de Amor Vamos a ir a ver Siento que me muero No puedo esperar Oye mi voz que te implora Y te ruega con fervor Ven a abrir la cantimplora y a calmar mi sed de Amor Gracias de amor, correcto Muy bien Mari Carmen A Francis Francis Pues tenemos mochila, linterna y navaja Mochila Mochila Francis Vamos Tiempo ¿En qué parte del cuerpo se suele cargar la mochila? La espalda Espalda, correcto Siguiente Tiempo ¿Qué aristocrático y mediático personaje se enfadó mucho cuando le rompieron la mochila en Hotel Glam? No me acuerdo Pero lo vas a decir me va a dar mucho coraje Pero mucho coraje Pocholo Pocholo Solo Martínez Bordiú Siguiente Tiempo ¿En qué país asiático se atiende al teléfono diciendo mochi mochi? Japón Japón, correcto Última tiempo Completa esta letra de Pedrito Fernández que nos encanta La de la mochila azul, la de los ojitos La de los ojitos verdes Vamos a ir a ver Si son verdes, ve como son los ojitos La de la mochila azul, la de los ojitos dormilones Los ojitos dormilones Nosotros decimos aquí Completa esta frase de Pedrito Fernández que nos encanta Porque ya Pedrito Fernández lo hemos traído en nuestro programa en Musia Preguntan Bueno pues Francis, tú días Pues vamos con Maricarmen Maricarmen Pues tenemos linterna y navaja Linterna Linterna Maricarmen Venga Tiempo ¿Qué proyecta una linterna cuando está encendida? Luz Luz, correcto A ver qué es, si no es luz Está muy facilita Siguiente, tiempo ¿Qué dúo cómico andaluz formaban el pulga y el linterna? El dúo sacapunta Ha estado, a esto de que te eches del programa A esto ha estado, correcto El dúo sacapunta Si tú ya que decís otro te vas del programa ahora mismo Siguiente, tiempo ¿Qué dispositivo que transforma la energía química en eléctrica suele alimentar una linterna? Una linterna ¿Una pila? Una pila, correcto Última, tiempo Siga Mártires del compás ¿Eres la pila que alimenta mi linterna que alumbra los caminos para que el amor nunca más se...? Se apague Vamos a verlo Colores, dame colores Para pintar las cosas Aunque ninguno iguales El de tus ojos y el de tu carne Eres la pila Que alimenta mi linterna Que alumbra los caminos Para que el amor nunca más se pierda Para que el amor nunca se pierda Alba ¿Tú irás? Vamos a darle a Migue ¿Ah? Migue Migue Pues tenemos navajas ¿Cuál elegimos? Navajas Navajas Correcto Siguiente, tiempo ¿De qué punto cardinal de América del Norte es originario el pueblo navajo? ¿Del sur? No, del oeste Los indios navajos Los indios están en el oeste Las películas del oeste y todo eso Pero bueno En el oeste Siguiente, tiempo Lo versiona Miguel Ríos Maki tiene una navaja pero nadie la puede ¿Tocar? Vamos a verlo Si el diablo Tiene cuernos La serpiente Cascabel Maki tiene Una navaja Pero nadie La puede ver Nadie la puede ver Última, tiempo ¿Qué escritor británico publicó la novela El filo de la navaja que fue adaptada al cine con éxito? Ni idea, no tengo ni idea ¿Te la digo? Sí Somerset Mugan La película de 1946 Que estuvo protagonizada por Tyron Power Bueno, vamos a ver Cómo está la clasificación Y quién nos dice adiós hasta mañana Lo vemos Alba en primer lugar Y hay un empate por abajo Francis y Gregorio Bueno, pues Vamos a ir a una muerte súbita Y a ver qué hacemos Pues venga Vámonos a verla Pues ya estamos aquí Para ver el desempate Entre Gregorio y Francis El desempate será De la siguiente forma Yo voy a hacer Una pregunta Tiene tres posibles respuestas Y una de ellas es Correcta El primero que Que falle Pues nos dice adiós Y el otro sigue el programa ¿De acuerdo? Pues venga Comenzamos Gregorio Tu pregunta es ¿Tras la muerte del príncipe Alberto La reina Victoria En lugar de llevar la corona Llevaba A Una bandana negra B Un sombrero de viuda C Un lazo gris Una bandana negra No Un sombrero de viuda Francis Tu pregunta es ¿En qué año entró en vigor La constitución española? A 1978 B 1979 C 1980 Si aciertas Pasa Si no Empate El 78 1978 Correcto Correcto Enhorabuena Gracias Gregorio Amarillo pollo Amarillo pollo Ya te lo dije Ya te lo dije El amarillo Esto es Para quemarlo Bueno Gregorio Mañana te viene por aquí Te viene verde pistacho Lo que sea Lo que sea Venga hasta mañana Gregorio Gracias a ti Pues ya estamos aquí en nuestra semifinal de hoy miércoles Ecuador de la semana Y tenemos nuestra parejita compuesta por Alba y Migue, Mari Carmen y Francis Y vamos a ver quién nos deja y quién pasa a la final ¿De acuerdo? Pues venga, vamos con vosotros Opciones Marisa, Carmen Tiempo Tiempo ¿Cómo se llama en Granada una quinta con huerta y jardín? Carmen, ¿no? Los Carmenes de Granada son salas blancas Blanco, Carmen El resto, Carmen El Carmen de Granada que está así precioso Seguimos con vosotros Opciones Casa del Diablo Casa del Ángel Tiempo ¿Cómo se conoce el edificio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva? Casa del Ángel, ¿no? Vamos a poner un poder de farmacéutico en blanco ¿Cuál es la mano? Blanco Blanco, Casa del Ángel No La del Diablo Casa del Diablo Es un palacete reformado en el 1755 Trae el terremoto de Lisboa Y ahí le añadieron dos icónicas cabezas de diablillos Eso se llama la Casa del Diablo Vale Siguiente 850, 580 Tiempo ¿Cuál es el prefijo telefónico de Almería? Almería, pues era el 850 Claro Dale Negro, 850 Correcto 550 En 2020, el 850 se unió al prefijo del 950 de Almería Seguimos Opciones Muerde el anzuelo Muerde el rollo Tiempo ¿Qué expresión malagueña significa qué curioso? Muerde el rollo Blanco Blanco, muerde el rollo Muerde el rollo que tiene este Perdón, decimos muerde el rollo que tiene este Muerde el rollo que tiene nota este Correcto Muerde el rollo Esto es muy de los 80 y todo eso Nosotros en Andalucía empezamos a hablar y como usted es uno de Valladolino se entera Lo que estamos hablando Seguimos Opciones Celta, cefardí Tiempo ¿Qué festival internacional de música tiene lugar en Córdoba cada año? Cefardí Blanco, cefardí, vale la blanca, yo creo que sí Blanco, cefardí Correcto, cefardí A principios de septiembre el festival internacional de música cefardí se ha celebrado su edición número 21 Seguimos Seguimos Opciones Campanero, monaguillo Tiempo ¿Cuál era la profesión oficial de Quasimodo en Notre Dame? Ah, campanero Negro Negro, campanero Correcto, campanero Vamos a hacer un recortito a ver cómo va la cosa Tres, dos Alba y Miguel se nos van por un pelito Pues venga Seguimos Seguimos El olfato, la vista Tiempo Según la tradición cristiana, ¿qué sentido protege Santa Lucía de Siracusa? Blanco, la vista Correcto, la vista Es la patrona de los ciegos y los oculistas Pero también los demodistas, fotógrafos y otros gremios relacionados con la vista Seguimos Opciones Ejecutivo, guardaespaldas Tiempo ¿Qué profesión ejerció el gángster catalán Daniel Rojo después de pasar por prisión? Blanco, guardaespaldas Correcto, guardaespaldas Ha sido guardaespaldas, entre otros, de Rosario Flores, de Enrique Búmburi o de Leo Messi Seguimos Opciones Oveja, chiva Tiempo ¿Cuál es una ciudad japonesa? Si acertáis, estáis la final Blanco, chiva ¿Te has ido muy segura tú? Sí ¿Por qué? No sé, ahora me ha entrado el miedo Mira así No, yo lo termino así Es que no he terminado de decirle Es de un plum Sí Chiva Verá tú Está en la bahía de Tokio y cuenta con casi un millón de habitantes Correcta, Chiva Correcta, estáis ahí en la final Sí, nos ha quedado por un poquito Mañana nos vemos aquí de nuevo Venga, hasta mañana Bueno, pues estamos aquí en nuestra final de hoy miércoles Amigos, no es que ha de una repetición de ayer Es que es la misma final Nuestro amigo Miguel de Jaén, que vive en Almería Y nuestra amiga Alba de Cádiz, que está en Sevilla Vive aquí en Sevilla Y van a jugar, pues bueno Pues por un bote De 22.400 euros Más 500 que ponemos en juego 22.900 euros Y ya sabéis que para llegar a jugar ese bote Hay que llegar primero a Sierra Nevada Primero o la primera que conteste Cinco, ese será el que jugará Y la otra o el otro Pues se vendrá con nosotros ¿De acuerdo? Vamos a jugar Comenzamos Migue ¿Cuántos libros forman el Pentateuco de la Biblia? Cinco Cinco, correcto Alba ¿Cómo se llama el hermano de Pau Gasol Que ha sido campeón del mundo en dos ocasiones? Marc Gasol Correcto Migue ¿Qué dúo cómico andaluz hizo famoso a Kevin Cogner de Jesús? ¿El dúo Sacapunta? No Los Morancos Muchas gracias, de todas formas Los Morancos Tenía un personaje que era Kevin Cogner de Jesús Alba ¿En qué provincia andaluza está el olivo milenario de Agua Amarga? En Jaén En Almería Agua Amarga En Níjar, concretamente Se trata de un olivo injertado de unos dos mil años Posiblemente uno de los más antiguos de toda la cuenca mediterránea Migue ¿Qué planeta es conocido como planeta rojo? Marte Marte, correcto Alba ¿A qué personaje mitológico con nombre de continente raptó Zeus convertido en toro? Ay, espérate Te la repito Sí, por favor ¿A qué personaje mitológico con nombre de continente raptó Zeus convertido en toro? Ay, cómo era Ay, que lo tengo a la punta de la lengua Paso, ahí va ¿Qué la digo yo? Sí Europa Europa Migue ¿Qué organismo deportivo andaluz está representado por las siglas FAN? F-A-N La Federación Andaluza de Natación Correcto Alba ¿Qué político ha sido re-elegido como presidente de Francia en 2022? Ay, ¿cómo se llamaba? Que no quería decirlo en voz alta Nicolás, no 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 Es el Manuel Macron Manuel Macron Migue Serie de muchos eslabones enlazados entre sí Normalmente metálicos que sirve para atar o adornar Te la repito Serie de muchos eslabones enlazados entre sí Normalmente metálicos que sirve para atar o adornar Una cadena Una cadena, correcto Alba Me quedo aquí atascada Que nos escapa el muchacho Pararlo Vamos a hacerlo para bajar dos o tres calucillos, ¿no? Venga Alba ¿En qué ciudad andaluza nació la actriz y modelo Esther Arroyo? En Cádiz Cádiz, correcto Migue A punto de subir a Sierra Nevada ¿Qué veterano locutor deportivo popularizó a la mulitilla Pablo Pablito Pablete? José María García José María García, correcto Enhorabuena José María García, ahí estamos, campeón Para jugar ese minuto final Alba, nos hemos quedado ahí a trancailla Pero ya llevas tres finales, ¿eh? Para la siguiente yo me llevo el bote Mañana aquí, estamos aquí de nuevo Venga, hasta mañana Hasta mañana, Alba Muy buenas noches, familia En miércoles Ecuador de la semana tenemos a nuestro Migue de Jaén y residente en Almería Y que va a luchar por un bote de 22.900 euros Migue, ¿en qué te gastaría tú eso? Pues en lo mismo que ayer ¿Lo mismo que ayer? En lo mismo En la hipoteca y en invitar a la familia y a los amigos A algo Pues me parece perfecto Vamos a ver ¿La familia incluye también a la de atrás para mí si puede o no? Ah, efectivamente, hombre, eso claro A partir del viernes ya Una cervecita o algo allí Unas tapitas de en Almería, ¿no? Hombre Eso sí, eso sí Pues venga Pues ya sabes que te voy a lanzar cinco temas Y una preguntita de cada tema Tienes 60 segundos para resolver 22.900 euros que llevarte Los temas son Pintura Televisión Física Andalucía Teatro De cada uno de estos temas una preguntita 60 segunditos de tiempo Tú los repartes como tú quieras Y 22.900 euros de bote Comenzamos Tiempo Pintura ¿De qué color visten las damas del cuadro Paseo a orillas del mar de Sorolla? De rojo No es correcto Televisión ¿En qué programa de Pedro García Aguado se intentaba reformar a jóvenes? Hermano Maya Correcto Física ¿Con qué sigla se conoce al gran colisionador de hadrones? Paso Paramos Paramos ¿Con qué siglas? Tú me das una sigla y ya está Lo mismo puede ser Ahora iremos a Andalucía Primero te diré que no es correcto, evidentemente Y nos iremos a Andalucía y luego teatro Tenemos una acertada Dos que no Hemos hecho tres preguntitas Y te quedan 37 segundos Continuamos Tiempo Física No es correcto Andalucía ¿En qué provincia está el municipio de Gójar? Granada Correcto Teatro ¿Qué escritor inglés publicó El judío de Malta? Edgar Allan Poe Paramos Paramos Seguimos avanzando Dos aciertos Nos quedan 25 segundos Veremos si es Allan Poe Y nos iremos luego a pintura Pues continuamos Tiempo Teatro No es correcta Pintura ¿De qué color viste en las damas del cuadro Paseo a orillas del mar de Sorolla? Azul No es correcto Física ¿Con qué sigla se conoce al gran colisionador de Hadrones? GCA No es correcto Teatro ¿Qué escritor inglés publicó El judío de Malta? Shakespeare No es correcto Pintura ¿De qué color viste en las damas del cuadro Paseo a orillas del mar de Sorolla? Blanco Correcto Física ¿Con qué sigla se conoce al gran colisionador de Hadrones? Y bueno Esta vez no hemos quedado cerquita Hemos acertado tres preguntas Nos han fallado dos solamente Ha fallado física ¿Con qué sigla se conoce al gran colisionador de Hadrones? Es LCH A este acelerador de partículas Que es la máquina más grande construida por el ser humano Se la conoce por su sigla en inglés Que es LCH Y ha fallado también teatro Que es ¿Qué escritor inglés publicó El judío de Malta? Es Christopher Marlowe Este dramaturgo del siglo XVI Fue el gran predecesor de Shakespeare El judío de Malta pudo inspirar al mercader de Venecia Bueno pues 300 euros que nos llevamos para casita Y mañana te quedemos aquí de nuevo ¿De acuerdo? Pues venga amigues Hasta mañana Hasta mañana Y vosotros Pues mañana estamos aquí de nuevo 22.600 euros de bote Adiós Hasta mañana De bueno De bueno No faltar Adiós Adiós